¿Cómo están mis amigos? He construido aquí un circuito o en realidad pues tres circuitos que me permiten crear una especie de lotería con el 74HC4017 ya lo había hecho uno que llamé como ruleta pero ahora lo voy a poner al estilo de lotería aquí tengo para hacer una lotería de tres cifras mire aquí está la primera cifra la segunda cifra decenas y la tercera cifra centenas pero antes de empezar la explicación no se les olvide suscribirse al canal darle like, aquí va la campanita compartir, comentar, etcétera, etcétera eso me sirve para ya seguir haciendo más videos de esto y yo sé que a muchos de ustedes los que ven esto les sirve eso me da ánimo para hacer más entonces es buena idea hacer eso comentar, compartir activar la campanita y sobre todo suscribirse bien este es el mismo circuito que hice que anteriormente que llamé ruleta digital pero hice uno solo ahora hice tres igual podría ser cuatro lo hice tres para probar cómo funciona esta aplicación es el mismo circuito igualito aquí está el oscilador y aquí está el 4017 que es un contador decodificador entonces cuando yo quiero jugar la lotería por ejemplo le apunto a las unidades y ella va a comenzar a girar y cuando yo suelte el botón va a parar en este caso unidades cuatro ya tengo el valor de las unidades de la lotería luego vamos con las decenas entonces lo activo y cuando él termine de dar la vuelta bueno aquí al principio bueno por la velocidad del internet se me vuelve un poquito lento pero me toca esperar esperamos un rato mientras el circuito se normaliza si tienes alta velocidad de internet lo que pasa es que como yo soy pobre y tengo baja velocidad de internet entonces no no me funciona rápido pero si tienes buena velocidad de internet no tienes que esperar tanto tiempo ya ya comenzó ya comenzó a girar rápido el contador y cuando yo lo suelte me va a dar el número en este caso me dio 8 o sea voy 4 en unidades 8 en decenas y ahora voy a jugar las centenas también le doy al pulsador ahí me espero a que ahí es como cuando está dando las vueltas el la el mecanismo ese de la lotería el que todos conocemos el tradicional que comienza a girar y a girar y a girar el botón que deja mandar los pulsos al 40 y 17 entonces él va a entregar el resultado ahí no sabemos donde vaya si ahí está girando rápido 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 mira ahí se alcanza a ver y uno no puede saber dónde parar no se va a saber dónde se para en este caso el resultado me dio 7 o sea el resultado de la lotería es 7 8 y 4 con este circuito podemos jugar lotería podríamos hacer una lotería para jugar en un salón o hacer una lotería para el premio de algo y es muy interesante muy chévere siempre cuando uno aprende y juega aprende más o aprender jugando es el mejor aprendizaje que se puede obtener ahí bueno ahí está el circuito ahí se alcanza a ver bien las conexiones voy a hacer algo voy a retirar algunos mire por ejemplo el del 8 voy a retirarlo para que no se vaya a tapar ninguna conexión el del 9 también lo voy a retirar mire ahí ya alcanzan a ver todas las conexiones si alguien lo quiere montar y le queda para que lo hagan aquí está la conexión del oscilador y bueno la fuente pues llega a todos los a todos los contadores mire ahí está muy sencillo fácil de hacer interesante espero que les sirva y por tanto espero sus suscripciones los comentarios que compartan que me ayuden obviamente para que el canal siga creciendo y yo seguir haciendo más ejercicios de muchísimas gracias hasta la próxima y y